¡Suscríbete al canal! 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 El equipo de Fuerza Regia, finalmente Donald Zipz abrió el marcador para Dorados. Fallando, 11-15 es el score. Gana la visita, arranca, ataca el aro, aro pasado, adentro la canasta. Resultado a Casalanguida, su banca, solamente tiene dos puntos, la banca del equipo visitante, pero ahora dice, buenas noches. Estola ante la marca de Brusino, saca la pelota para Riggs, Stolant Zipz casi se la roba, Zipz saca a este Robo Green, dispara de tres, ahora Zipz sobre la marca. Manda la jugada ofensiva para los Zipz, Robo Green, se conocen a la perfección y no perdonan. Creo que se desesperaron un poco, estaba un poco abierto Rigoberto, pero tenían nueve segundos. Zipz se vuelve, sacó un pase infame que ya controla el equipo de Fuerza Regia y bueno, en el rompimiento en el otro sector, a seguir sumando unidades. Ya tiene ocho soporte para los Astros hasta el momento. Se vuelve más peligroso porque... Y ya encontraron totalmente al líder anotador del día de ayer. Y con Jackson, no se lo puede quitar de encima y llega la asistencia para recibir la pelota Green. Nada, para que venga J.J. Ávila con la pelota 2, la suavecita, dejando dos puntos más. Este es Christian Cortés, la tiene Robo Green, va a intentar escondarse. No lo pararon nadie. Con Ávila. Ahora, ¿quién la tiene y empuja? Busca a Robo Green. ¡Sí, señor! Hace corrido 45 segundos de juego y no han anotado los de la Fuerza Regia. Ahí en la periferia, Cortés, dando el pase picado para que se venga Green. Se va aplicando, se lleva la marca. Se comete un foul y cuenta la canasta, así que va. Este partido será muy reñido. Le toma Idaka, están cuatro iguales. Y ahora se va colando a base de riñones, jalando la marca. Combinándose con Green, enfrente de la marca. ¡Ah, dejaron solo a Fuller! Y no perro. Y play adentro. Regia Green. Green busca meterse a la pintura. Brucino lo marcó muy bien. Mano a mano contra Brucino. Le dio la vuelta. ¡Qué buen pase! Santos, Pauli, cuenta. Él busca, dispara, falla el rebote. ¿Quién? A Nozique. ¡Dispara allá adentro! Gary Riggs. Rodney Green. De tres lo tiene Rodney. Sentido del día de ayer porque, pues, fue uno de los que se puso al equipo en los hombros. Y creo que le mermó un poquito en algún día. El aro, sin defensa, que no tienes por qué fallarla tantas veces, pero bueno. Siete segundos para el tiro. Stoll se anima de tres unidades y ahí está quemando. No es así. Viene Cortez con JJ Ávila, que encuentra nuevamente a Rodney Green. Y dice, ¡Uno más! Rodney Green, la marca de Drew McLean. Hay pantalla. De Demon Stoll. Rodney, individualmente. A las abejas. En un abrir y cerrar de ojos, Pepe. Primero fue cómo le ganan a Ron Fuller y luego fue la pérdida de Ron, pero bueno. ¡Qué delicia con tortillitas de harina! Moviendo la pilota, vemos a Olalde. La dejen cortito para caer, apoyándose en el cuadrito en forma de reverencia. El tiempo se les agota, se quedan siete para tirar. El jumper queda corto, recupera, tira una vez más y a base de insistencia. Y ya está pobre. Vamos a ver. Vamos a ver. La batalla de Fuller que ingresaba ya a la zona de la pintura Contra la ta